David, a ti y a través tú y yo, a todo el equipo de SEI, muchas gracias por la invitación a moderar este fantástico panel en esta mañana sobre uno de los temas más urgentes que tenemos que resolver en los próximos años, no más de dos, aunque a veces parecía que fue un tema que fueran diez, ahora son dos, para definir el futuro de todos nosotros. Tengo el honor de estar hoy moderando a un panel fantástico a quienes les voy a presentar uno por uno cuando vayan a hacer sus respectivas presentaciones. Antes de eso, lo que les quería era darles un pequeño contexto sobre por qué es tan importante este panel en este momento coyuntural que estamos viviendo, donde la pandemia está realmente refigurando la manera en la que estamos haciendo la transición de nuestra economía. Es evidente que la situación económica actual es nueva en la medida en que nunca hemos visto en esta generación una crisis de las proporciones que estamos enfrentando y que por supuesto se están generando nuevos retos y nuevas oportunidades, pero lo más importante es que las decisiones que se toman, que se están tomando con objeto de la recuperación económica de esta crisis que ya es recesión, no sabemos todavía si va a ser una depresión, son decisiones que van a impactar de manera definitiva la forma en la que la economía evoluciona en las próximas décadas. Nunca hemos visto en esta generación un paquete de inversión de dinero público tan grande como el que ya estamos viendo con ocasión de la recuperación. Y esas decisiones que se están tomando en los próximos 6 a 18 meses pues pueden determinar la orientación de la transición, pueden ayudar a la transición y acelerarla, que es lo que necesitamos para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible y de cambio climático o pueden retroceder y llevarnos en una dirección contraria a los objetivos y llevarnos hacia una dirección de carbon locking o de... Elisa y yo hemos estado conversando sobre cómo traducir esta expresión de locking al español y no hemos podido, si alguien tiene una muy buena sugerencia por favor póngala en el chat. Pero en el caso de construir en nuestras economías una dependencia de la infraestructura alta en emisiones que luego o se convertirá en un activo varado o nos condenará a superar todos los umbrales del cambio climático con consecuencias devastadoras para la sociedad y los ecosistemas y por supuesto va de suyo la economía. Entonces estamos en un momento coyuntural y es justamente como parte de ese momento coyuntural que América Latina se encuentra en una encrustijada en que llegó la crisis, estamos con una situación de crecimiento económico más bien pobre, grandes desigualdades, inestabilidad social, pero además países con grandes dependencias de los combustibles fósiles en su canasta exportadora y para su ingreso nacional que tienen en este momento decisiones en sus manos que en muchos casos lamentablemente ya están yendo en la dirección equivocada. El caso de Argentina o de Colombia o de México o de Brasil son casos emblemáticos en que son países con grandes exportaciones fósiles y que además parecen estar ahora decidiendo, tomando decisiones de gobierno que aumentan esa dependencia hacia el futuro en vez de empujar o impulsar la transición que necesitamos. Entonces hoy vamos a estar hablando justamente de esta transición, de este, gracias Adrián, entrampamiento. Está bueno el intento, no es exacto, pero bueno, ahí vamos refinando poco a poco. Esta situación de dependencia o de entrampamiento es la que queremos evitar y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar con la doctora Elisa Arond, que es la Senior Researcher del Stockholm Environmental Institute. Ella tiene un doctorado y una maestría en geografía de la Universidad de Clark después de haber hecho una maestría en ciencia y tecnología para la sustentabilidad de la Universidad de Sussex y es quien lidera esta línea de investigación en el Stockholm Environmental Institute para Latinoamérica. Vamos a escucharla hablar sobre el locking o el entrampamiento de carbón en el contexto del COVID y específicamente aspectos tecnológicos, institucionales y culturales. Entonces, Elisa, te paso la palabra. Muchas gracias. Isabel, estoy aquí compartiendo mi pantalla. ¿Lo están viendo? Tenemos. Genial. Perfecto. Bueno, muchas gracias Isabel por ese panorama que nos abre y a David por la bienvenida. Muchas gracias a todas y todos que están participando por ahí en la atmósfera virtual. Pues esta presentación es un trabajo colaborativo entre mi colega Claudia Estrambo y yo que hemos organizado el evento hoy y se derive de una iniciativa del Instituto del Ambiente de Estocolmo que vincula trabajo en varios centros de SAI, como decimos con las siglas en inglés. El de América Latina en Bogotá, donde yo estoy vinculada, en Estocolmo, donde trabaja Claudia y además de colegas en otros centros de SAI en Seattle, Oxford, Bangkok y Nairobi. Sí. Yo voy a hablar de este tema de lo que en de carbono en el contexto de COVID en particular. Yo voy a tratar de explicar un poquito más qué es este concepto tan difícil de traducir y algunas de las dimensiones. Algunos dicen pues que lo que refiere a la dinámica donde los sistemas energéticos basados en combustibles fósiles tienen una inercia que hace que persisten a pesar de la existencia de alternativas bajas en carbono. Pero vamos a entregar un poquito más adelante. Primero, rápidamente, para ubicarnos, pues estamos todos viviendo un periodo de crisis múltiples, como ha comentado Isabel. Pues además de la pandemia que nos ha tocado a todos de una u otra forma, tenemos la crisis económica, la caída del precio de petróleo, por la caída de la demanda, por la paralización de los países. Estamos en una crisis económica sin presidentes, problemas de desigualdad, como ha dicho Isabel, pero además de eso tenemos la crisis climática. En este momento que están los gobiernos y otras entidades creando grandes paquetes de estímulos para responder a la crisis económica inmediata y hacia la recuperación, tenemos que mirar a qué van esas platas. Como ha dicho Isabel, las decisiones que se toman ahora tienen implicaciones muy importantes para nuestro rumbo a futuro, especialmente cuando pensamos en el clima. Entonces, desde 6 y otras 13 organizaciones, hemos estado trabajando y lanzamos la semana pasada esta página web, energypolicytracker.org, para justamente rastrear lo que están haciendo los gobiernos en sus paquetes para la recuperación con enfoque en qué va para los combustibles fósiles y qué va para políticas, digamos, limpias en términos de energía. Y solo, hasta ahora estamos solo con los países del G20, pero se ha comprometido más de 161 mil millones de dólares a los combustibles fósiles, aunque esta figura puede ser mucho más alta y hay muchas políticas que todavía no se pueden cuantificar, pero igual pueden ser significativos en amarrarnos a este camino de combustibles fósiles, como veremos más adelante. Con el tracker, vamos a seguir rastreándose esto, si vamos a ir agregando más países, bienvenidos, si estén interesados, más países de América Latina, porque es muy importante seguir viendo y monitoreando cómo va desarrollando esto. Porque aunque ya hay plata comprometida, por ejemplo, hacia los combustibles fósiles, todavía hay oportunidades de influir hacia a dónde van los futuros dineros. Yo voy a pasar rápido acá porque no tenemos mucho tiempo, pero como ya hemos hablado, este término de lo que es difícil de traducir, a veces se dice retención, bloqueo de carbono, pero la idea es que estas decisiones previas relacionadas con tecnologías, infraestructura y prácticas que emiten gases de efecto invernadero, así como otros factores que las facilitan, limitan trayectorias futuras, haciendo más difícil y hasta incluso imposible buscar trayectorias más óptimas hacia objetivos bajos de bajas emisiones de carbono. Entonces, lo importante es que, por ejemplo, en el contexto de estos paquetes de ayuda económica de COVID, que los compromisos financieros nos ponen o profundizan estas dinámicas de Lockheed. Pero esta dinámica también se encarna o se incorpora en las mismas infraestructuras o tecnologías, en nuestras instituciones y en nuestros propios comportamientos, nuestras rutinas, nuestros hábitos y culturas, en nuestras formas de vivir y nuestras vidas y ver el mundo. Entonces, en el tiempo que me queda, yo quiero delinear unos ejemplos en nuestro contexto actual relacionado con estas tres categorías de infraestructura, instituciones y culturas o culturales. Entonces, primero, el Lockheed, como hemos estado viendo, se basa en los tipos de infraestructura físicas que escogemos. En las redes del sistema eléctrico, en redes de suministro, para la producción, en diseños urbanos y la planeación. Pues en América Latina, por ejemplo, en las ciudades y el transporte son donde más se producen emisiones. En las tecnologías como redes de gasoductos, oleoductos, en la construcción de carreteras, en carboeléctricas, que tienen una vida después construida que genera esta inercia. Entonces, invertir en algo costoso que muy pronto dejamos de usar porque ya no es rentable, porque la crisis climática nos obliga a dejar de usarlo, no es buen negocio. Entonces, un ejemplo actual del contexto de COVID, uno de los proyectos bandera del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en México, ha sido la nueva refinería en Dos Bocas, en Tabasco, México. Este proyecto viene de antes de COVID. Es un proyecto de más de 8 billones de dólares, que muchos expertos dicen que no es para ganar una margen muy pequeña, pero viene con el discurso del presidente de ser autosuficientes, energía, de proveer trabajos. Y este es de apoyar la industria nacional. Pero en el contexto de COVID, con la caída de precios del petróleo, el presidente anuncia unas medidas importantes de austeridad, de recortes de gastos del gobierno y diferentes proyectos. Pero de los proyectos que se salvaron, a pesar de la caída de precios, etcétera, fue la refinería, además de la rehabilitación de otras seis refinerías. Entonces, en este contexto, eso es un ejemplo de la dinámica en el contexto de COVID. Otra dimensión de lo que se vincula con la infraestructura, la tecnología, pero es la de instituciones. Las instituciones también, como marcos regulatorios, políticas, que apoyan diferentes tipos de trayectoria, incentivos, pueden ser incentivos para consumidores, proveedores de energía, pueden ser compras públicas, pueden ser estándares, por ejemplo, para electrodomésticos, o pueden ser también instituciones no tan formales como rutinas burocráticas. Pero en el contexto de COVID han habido varias, algunos están en este tracker. Por ejemplo, en Argentina se fijó, por la caída de precios del petróleo, el precio del barril en 45 dólares para mantener la producción nacional y la exploración que había sido afectada por la crisis. Entonces, también obligan a las refinerías a comprar de los productores locales y para evitar que importen otra producción. Entonces, esto genera otra, es una forma de mantener el lock-in de la producción. Hay otros ejemplos que podemos discutir que pronto sea tiempo en la discusión. Y por fin, además de lo tecnológico y lo institucional, la dinámica del lock-in se mantiene por el tema cultural. Y eso de pronto es entre los más complicados y más interesantes para entender. Esto significa las prácticas sociales, hábitos y rutinas individuales, pero también sociales, comportamientos, hasta temas de identidad. Entonces, la tendencia de la gente de ver qué hacen sus vecinos, las inercias que son más psicológicas, que hacen que la gente no cambia sus comportamientos. Pero entonces hay una dimensión en lo cultural que es por las decisiones individuales, pero también a través de estructuras sociales. Así también se asocia el lock-in con narrativas o discursos imaginarios que se generan en distintos niveles, desde los discursos políticos hasta los medios. Por ejemplo, en Colombia, los discursos alrededor, asociados a la producción de combustibles fósiles y especialmente las pregalías asociadas a la producción. Como en esta cita de la ex ministra de Minas y Energía, apostar a la producción de minería hidrocarburos es apostar a la equidad. Entonces estos discursos en el contexto de COVID pueden coger nueva fuerza a pesar de que se estiman reducirse de forma dramática para el año entrante. Otros discursos, por ejemplo, asociados a la refinería y otros proyectos en México, asociados a la seguridad energética, autoavestecimiento, también mantienen su propia inercia. Y la narrativa termina siendo una estrategia para legitimar ciertos intereses. Entonces, el punto es que estos tres aspectos de lo tecnológico, lo institucional y lo cultural están entrelazados, no son independientes. Esta es una de las razones por la cual es tan difícil cambiar de rumbo cuando uno ya se inició en cierta dirección. Hay inercias por la combinación de estos factores y porque es clave, y aquí también se mantiene porque es clave el elemento de política y poder, que muchas veces previene la posibilidad de romper el bloque en trayectorias intensivas en carbono, a pesar de tener buenos argumentos y a pesar de existir otros alternativos ambientales, perdón, económicos y sociales, y a pesar de tener alternativas. Porque los que benefician del modelo existente son resistentes al cambio. Entonces, ¿cómo podemos romper o evitar el bloque? Los que han estudiado el tema de transiciones históricas argumentan que a veces puede ser necesario un choque para generar la apertura, una ventana de oportunidad al cambio. Entonces, pueden ser diferentes tipos de choque, o también pueden ser experimentos o nichos innovadores y el apoyo intencional con políticas amigables a estos nichos, o en combinación, alineados con estas ventanas de apertura. O puede ser a pesar de la política, a través de movimientos sociales que son motivados por ciertos valores y visiones. Pero, como dije, muchas veces se requiere la alineación de estos factores. En el contexto de COVID, estamos en un momento de shock, de choque. Eso no hay duda. Esto puede ser una ventana de oportunidad, o que puede ayudar a acelerar las transiciones. Pero también puede ser una de profundizar el modelo. Pero hay algunos también ejemplos que podemos mirar en este contexto donde se ha logrado introducir nuevas reformas, por ejemplo, del subsidio al combustible en Ecuador, que se intentó hacer en octubre del año pasado, generó una protesta gigante. Pero ahora, con el cambio de contexto político-económico, hay una reacción diferente. O también, los estudios sugieren que se requiere para el cambio de hábitos, que hay como unos cambios o choques en el contexto. Entonces, también hay otra gente que se interesa por el uso de la bicicleta. Hay nuevas prioridades y narrativas de planeación. También hay el aspecto de lo que pasa en lo nacional, necesariamente se refleja en lo que pasa a otros niveles. Por ejemplo, en México, iniciativas de diferentes gobernadores de proponer impuestos ambientales. Entonces, hay aquí también el riesgo de los que, como dije, de profundizar o también la crisis genera unos riesgos para los que ya han logrado cierto nivel de discurso diferente, como el ejemplo de Costa Rica, que tiene un moratorio para la exploración y explotación de petróleo, que en este contexto podría ser amenazado. Entonces, la cuestión del modelo de desarrollo es al centro de la discusión, como también veremos con los siguientes panelistas. Y así quiero dejarlos con estos tres últimos puntos. ¿Cuáles son, qué significa mantener o profundizar el loquen de carbono en América Latina? ¿Cuáles son los impactos? Yo creo que algunos, los panelistas más adelante van a discutir un poco más y podemos discutir también. Bien, el desarrollo dependiente de la extracción, ¿qué significa seguir apostando a un sector en decaída? Y tercero, ¿cómo cambiamos de rumbo? ¿Cómo planeamos para el cambio con transiciones justas en y desde América Latina y las particularidades de la región y cada país? Bueno, perdón, demoro mucho, pero muchas gracias, Isabel. Elisa, gracias por tu excelente presentación que además nos da el contexto completo de qué es eso del loquen y aumenta una cantidad de dimensiones que no son las usuales sobre este concepto, como el entrelazamiento con las dimensiones culturales y narrativas. Entonces, muy interesante, hay algunas preguntas que ya han empezado a llegar por el chat y se me olvidó decir al principio que lo que haremos es que vamos a recoger todas las preguntas y al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas con todos los panelistas. Entonces, sin duda, los expositores van a tener la oportunidad de responder a sus preguntas, las estamos recogiendo todas, entonces siéntanse en total posibilidad de seguirlas poniendo en el chat. Entonces, sin más demora, vamos a seguir ahora con Graham Watkins. Graham es un experto que lleva 30 años trabajando en temas de biodiversidad y sostenibilidad en América Latina, 10 de los cuales lleva trabajando en el BID, donde actualmente es el jefe interino de la División de Cambio Climático y ha dirigido los dos recientes mapas estratégicos de cambio climático de la institución. Es doctor en ecología y evolución de la Universidad de Pensilvania, tiene una maestría en zoología en Oxford y nos va a comentar desde su perspectiva de la Banca Regional de Desarrollo cuáles son las últimas tendencias en este respecto. Graham, somos todos oídos. Bueno, muchas gracias. Espero que me escuchen bien. En realidad voy a presentar el trabajo de un grupo grande de gente, como casi 60 personas, pero quise destacar la importancia de las publicaciones, toda la investigación que ha hecho Adrián Wotshild y Esperanza González Majecha. Y se pueden encontrar todos esos estudios en el sitio web del banco. La realidad es que voy a dar la misma historia, pero con otro ángulo. No tan diferente, pero un poco distinto. Y voy a hablar un poco de cómo estamos vinculando nuestras agendas de investigación de activos guardados con las agendas de acción, que son los planes de descarbonización a largo plazo, que creemos que nosotros que son súper importantes. Entonces, es una óptica un poco distinta a lo de ELISA. Básicamente, lo que estamos viendo al momento en América Latina son dos retos grandes relacionados con la extracción de combustibles fósiles. El primero es que ya sabemos, y hemos hecho el análisis, que ya hay demasiadas plantas de carbón, de gas natural y diésel en América Latina. Ya hay demasiado, si queremos realmente ser consistente con París. Y además, si añades el otro grupo de los que están planificados, vamos a casi doblar el sobrepeso que tiene que ver con París. Este es el primer punto. Y el segundo es que hay muchas reservas de carbón, de gas, de petróleo en América Latina. Y hay mucho más que se puede vender, en realidad. Otra vez, si vamos a cumplir con los compromisos de París, mucho de esto tiene que quedarse en la tierra. No se puede sacarlo. Y esto significa que hay riesgos enormes para, no solo los negocios, pero también los gobiernos, que dependen mucho de los recursos fiscales que salen de la exportación de estos productos. Y en realidad, entonces, hay dos grupos de activos varados. También, como dice Elisa, al momento nosotros ya estamos en plena crisis total. El crisis de salud está en nuestras caras. Estamos enfrentando una caída económica que nunca hemos visto antes. Cada vez que veo la estimación, sube. Entonces, yo creo que la última que vi fue el 10.4% o algo así, pero empezó en como 3%. Entonces, cada vez que hacen otro análisis, veamos qué es peor. Estamos enfrentando pérdidas de trabajos formales y informales, que es súper importante. Entonces, vamos a estar con muchos problemas en América Latina en el futuro. Nosotros también estamos analizando los riesgos para seguridad alimentaria, por ejemplo. que es otro que viene con la ola de problemas. Y la caída de los precios y demanda y precios de combustibles fósiles un poco nos da, como se dice en inglés, un glimpse del futuro. Ya estamos viendo un poco lo que viene en el futuro. Pero esto todo viene sobre otras crisis, como dijo Elisa. Antes, estuvimos enfrentando una crisis de inequidad, problemas muy fuertes en ciudades, en áreas periurbanas, en varios informales, que faltan servicios, y la crisis de biodiversidad y, obviamente, la crisis de cambio climático. Entonces, ya tenemos como un perfect storm que está llegando a América Latina. Y yo creo que podemos verlo como solo riesgo, o podemos verlo como riesgo, pero también oportunidad. Entonces, tenemos que pensar cómo se puede mover en este nuevo contexto para mover adelante, en forma positiva. Y el argumento que voy a hacer es un poco que pensamos nosotros que se pueden utilizar las estrategias de descarbonización a largo plazo para apoyar a los países para manejar todos estos problemas o hacer una mejor gestión de estos problemas en el futuro. Y también para definir un poco las áreas donde se debe invertir para la recuperación sostenible. Entonces, esta es un poco la tesis que voy a presentar. Voy a profundizar un poquito más sobre por qué hay demasiado plantas de combustibles fósiles ya y qué está pasando con estos. Hay dos publicaciones, al menos en nuestro sitio web, que se pueden ver todos los detalles. Pero también voy a hablar de un poco de trabajo que estamos haciendo en Chile para mostrar que sí se puede pensar y trabajar a largo plazo y llegar a acuerdos en los cuales tú puedes quitar estos combustibles fósiles. Y también voy a hacer un poco más el argumento de cómo se puede manejar el impacto en los ingresos, los negocios y los ingresos de negocios de exportación de combustibles fósiles y los ingresos fiscales para países. Entonces, en el primer punto, nosotros hicimos un análisis básicamente viendo cuántas plantas se puede apoyar en América Latina. En el mundo hay demasiado plantas de combustibles fósiles, hay demasiado. Y en LAC también ya hay demasiado. Entonces, los cálculos que nosotros tenemos es que las plantas, si corren para toda su vida útil, vamos a tener emisiones de 7 gigatonelas durante toda esa vida, que es 10 o 20, hasta 20% más de los escenarios de IPCCC, que son necesarios para el 1.5 a 2 grados. Además, si ves y empiezas a contar todas las plantas nuevas que están en planificación, vas a ver que esto va a duplicar. Entonces, ya estamos viendo un futuro en lo cual hay activos varados de las plantas. La segunda parte de esto es un poco cómo se puede trabajar un poco sabiendo que vamos a tener esos activos varados. Y en Chile tenemos un ejemplo interesante, en lo cual ellos empezaron a trabajar conjuntamente con todos los actores para definir qué van a estar haciendo con las plantas de carbón en el futuro. Este involucraba a los trabajadores, del sector privado, todos los que van a estar afectados por los cambios en el futuro. Y quiero destacar un punto acá. Este tiene mucho menos que ver con la crisis de cambio climático per se, pero más que ver con los cambios tecnológicos y cambios de mercado en el futuro. Entonces, lo que está forzando este cambio es algo fuera de cambio climático. Es un poco más en los mercados que está forzando los cambios. Es más caro sacar energía de carbón que sacarlo de energía renovable. Y esta es una verdad que está pasando en el momento. A veces hay que destacar este porque solo regresando a mi país de origen, la razón por qué están sacando todo el carbón de Gran Bretaña tiene que ver con otros, los usos de carbón en Gran Bretaña. No tiene que ver con cambio climático. Y este cambio pasó a través de los últimos 60 años. Este mismo cambio estamos viviendo en el momento. Sin embargo, en Chile lo que hicieron fue trabajar conjuntamente para armar un plan y una decisión para cerrar las plantas antes que el 2040. Hicieron el análisis de cuántos empleos van a perder y cuántos van a ganar. Y en este caso parece que hay una ganancia neta de 8,000 empleos netos que se puede ganar. Pero hay una pérdida, y este es el cambio de carbón a renovables, pero hay una pérdida de 4,000 empleos que están enfocados en algunos municipios, en seis municipios claves. En estos municipios hasta 7% de la población está trabajando en esta industria. Entonces, este es donde hay que enfocar el esfuerzo. Y incluyeron en el plan soluciones que incluyen cuál es la fecha de terminación de la planta y cómo van a gestionar estos impactos a través de incorporar sistemas de protección social, beneficios para la fuerza laboral y apoyos directos a las comunidades. Entonces, están armando como un plan que incluye la transición justa, que es súper importante para evitar los problemas que pueden salir de la economía política de estos cambios. Uno de los retos que, o tercer punto, es que los retos tal vez más complejos que veamos para los países son los países explotadores de combustibles fósiles. Particularmente el petróleo y el gas natural, pero también incluyendo carbón en el futuro. Ellos sí van a experimentar pérdidas sustanciales en los negocios, pero también en los ingresos fiscales. Y este es un área donde ya estamos empezando a trabajar mucho para ver cómo se puede manejar este largo plazo. En nuestra estimación, este va a afectar como 13 países de la región directamente. No vemos tanto, pero yo sé que hay un proceso también de negociaciones mundiales en lo cual se puede tal vez compartir el uso del carbón restante, pero si este no funciona y al momento no veamos que está funcionando a nivel global, yo creo que estos cambios vienen. Y vienen, otra vez repito, como consecuencia de cambios en tecnologías y mercados. No tanto, no solo porque el activismo y los cambios que estamos forzando a través del activismo de cambio climático. Nuestras estimaciones son que estos países conjuntamente pueden perder entre 1.4 hasta 4.2 billones anualmente de ingresos fiscales y pueden perder hasta un millón de empleos formales a través de toda América Latina. Pero también nuestros cálculos estiman, y esto fue mencionado antes, que hay casi 40 billones de subsidios anualmente para los combustibles fósiles. Entonces, haciendo un poco la matemática, tú puedes empezar a quitar estos subsidios para compensar para lo que van a perder a través de los ingresos fiscales. Hay experiencias en cómo reducir, experiencias malas y buenas, de cómo reducir los subsidios en México y el Ecuador en particular, como mencionó Elisa. Y la clave, otra vez, es que cuando se piensa cómo planificar este proceso, hay que pensar muy, muy profundamente de cuáles son los impactos sociales y cómo manejarlos, y los impactos sociales y comunitarios y cómo manejarlos. Pero al fin del día, sí se puede tal vez salir de este proceso con un beneficio neto para los gobiernos. Pero hay mucho trabajo que hacer y solo ahora estamos empezando a considerar y ver cómo se puede hacerlo. Entonces, en resumen, digo que atacando estos dos desafíos principales de los combustibles fósiles y el rol de descarbonización, hay demasiadas plantas y al momento ya estamos viviendo con plantas que son activos guardados. Y si pensamos en construir más, van a ser activos guardados en el futuro. Vamos a ver impactos, ya estamos viviendo los impactos ahora para los países que son exportadores de combustibles fósiles en términos de una reducción del negocio mismo, pero también una reducción en los ingresos fiscales. Sentimos nosotros que una de las formas en las que se puede planificar para este en el futuro es incluir el proceso de planificación para descarbonización en todo el proceso que estamos haciendo para recuperación sostenible, en todos los programas de planificación para este. Pero los planes de descarbonización tienen que tener un enfoque súper fuerte en la transición justa. Ya mencionamos Costa Rica en un contexto distinto, pero ellos ya hicieron un plan de descarbonización. Y si escuchas al ex, bueno, no sé si ya es ex ministro de Energía y Ambiente, su plan de descarbonización actualmente es también su plan de recuperación económica. Entonces, han vinculado los dos procesos. De acuerdo, Costa Rica es un país chiquitito, cada país es distinto, pero como un ejemplo, es un ejemplo súper bueno de cómo se puede alinear estos dos tipos de planes y mover adelante con un futuro súper sostenible y consistente totalmente con París. Nosotros seguimos trabajando con Colombia, Perú, Chile en sus planes de largo plazo de descarbonización. Entonces, esperamos ver si se puede avanzar con estos conceptos en estos países. Yo quería un poco terminar con el mensaje final, que es básicamente que cualquier cosa que hacemos en tratar de apoyar a los países, y tengo que decir que nosotros como banco, al momento aún estamos, todo el portafolio de este año está enfocado en rescate, no está enfocado todavía en recuperación, pero ya estamos empezando a formar el pipeline para el próximo año y ya estamos incluyendo los conceptos de recuperación sostenible en este pipeline para el futuro. De nuestra óptica, sería súper importante ver si se pueden incluir los conceptos a largo plazo de descarbonización en estos procesos de planificación para la recuperación sostenible en el futuro. Y esto quiere decir, incluir cómo vamos a descarbonizar los sistemas energéticos y cómo vamos a mover hacia electromovilidad en el futuro. Si quieren ver más detalle de estas ideas, tenemos una publicación que se llama Llegando a cero emisiones netas, que ya está disponible en el sitio web. Y también repito que todos los estudios que he mencionado sobre los stranded assets, los activos varados, también se pueden encontrar en este sitio web también. Y también quiero hacer un poco de propaganda, porque estamos al fin de este mes por lanzar otro estudio súper importante, que es un análisis con AELO de cuáles son los cambios en empleos que vamos a estar viendo como resultado de descarbonización. Entonces, estamos vinculando otra vez la agenda de descarbonización directamente a empleos, que es una de las cosas más importantes para la recuperación sostenible, y tratando de mostrar qué son las oportunidades que todos los países pueden tener en el futuro. Y con esto cierro y muchas gracias. Graham, muchísimas gracias por tu presentación muy completa. Muy buena la propaganda, porque estamos todos muy atentos a esos datos que realmente van a ser fundamentales para la toma de decisiones en efecto en todos los países. El enfoque en este momento es en cuanto a la creación de empleo. Y lo que ya han hecho, pues realmente son cifras muy discientes. Y hay una pregunta muy interesante para ti sobre cuáles son las cosas que le llevan a un país a poder tomar una decisión política de descarbonización. La dejaremos para el final, pero para que vayas viendo que ahí hay ya una pregunta para ti en ese sentido. Vamos a seguir con el maestro Fernando Patsy. Él es oficial senior para Latinoamérica del Natural Resource Governance Institute. Es nuestro tercer presentador de hoy. Él nos va a hablar de activos varados, el carbón en particular, como activo varado con un enfoque en Colombia y las implicaciones políticas que tiene. El doctor Patsy es especialista en temas de desarrollo económico y finanzas y los recursos naturales. Y tiene una maestría en desarrollo económico en América Latina por la Universidad Internacional de Andalucía, en España, además de un MBA del INCAE en Costa Rica. Fernando, somos todos oídos. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Sí, muchas gracias. Entonces, voy a hablar sobre el caso colombiano, específicamente el del carbón. El carbón con el riesgo de convertirse en un activo varado. También voy a hablar un poquito del impacto económico que ello podría representar. En primer lugar, quiero hacer una mirada muy rápida del mercado internacional del carbón. Todos conocen que nuestras economías generan electricidad principalmente usando carbón, en primer lugar, en segundo lugar, el gas natural, energía hidroeléctrica, y poco a poco, paulatinamente, ha ido incrementándose las energías renovables como solar y eólica. Es también muy conocido que la mayor demanda de carbón, la producción y consumo, están centradas en la región Asia-Pacífico. China e India son los mayores productores. Y también son grandes demandantes del carbón. Y en el resto de las regiones, lo que se observa es una tendencia paulatina, gradual, de ir descendiendo tanto en la producción como en el consumo. Los precios del carbón están en mínimos históricos, pero no son solamente el resultado del COVID. Vienen de una tendencia cíclica, pero que esta vez sí parece que se va a mantener por un tiempo largo. Las proyecciones que se tienen del futuro del carbón son a la baja. Hay una tendencia secular de que el carbón es un combustible de salida, pero al mismo tiempo se toma en cuenta también que otro combustible que está adquiriendo mayor protagonismo es el gas natural. Muchos de los países han elegido reemplazar las centrales térmicas al carbón por un reemplazo más directo hacia el gas natural, dadas las menores emisiones. Entonces, es un elemento que hay que tomar en cuenta que el carbón, en un entorno de precios bajos de gas natural, tiene condiciones todavía más difíciles. En todo el mundo hay anuncios del cierre de plantas de generación eléctrica de carbón, lo cual confirma una vez más que es un combustible que está en grave riesgo de quedar obsoleto. Ya centrándonos en lo que es el análisis para Colombia, podemos ver aquí el consumo reciente de las principales economías de Europa, España, Francia, Alemania, Países Bajos, Gran Bretaña, en todos está reduciéndose rápidamente el consumo de carbón. Colombia es un productor importante, es el quinto exportador mundial, tiene un carbón de muy buena calidad, tiene operaciones interesantes, pero está lejos de los mercados. Sus principales mercados son en el Atlántico, en el Mediterráneo, Turquía es un país importante, pero tiene que competir con productores de Sudáfrica, de Australia, de Indonesia, que están más próximos a los mercados, que todavía tienen dinamismo. Esta es una descripción de los esfuerzos que ha hecho Colombia para diversificar mercados, y sí, notablemente aparece Turquía como su principal destino, además de los países de Europa, Alemania, Holanda, que están en declinación. Colombia le vende a Latinoamérica, le vende específicamente a Chile, a Brasil, a Guatemala, y también ha explorado mercados distantes, como Israel, Corea. El caso de Turquía es interesante, siendo el principal destino, Turquía tiene también anuncios de cerrar centrales a carbón, pero el riesgo más inminente es que Rusia está construyendo un puerto y podrá abastecer rápidamente a Turquía, comparado con las dificultades y la distancia que tiene Colombia. Eso pone en un riesgo más cierto la situación de Colombia. Centrándonos más en Colombia, todos conocen que Colombia tiene dos regiones que producen carbón, la Guajira y el Cesar, que producen carbón térmico, que es el que se exporta. Colombia también tiene grandes reservas de carbón metalúrgico, pero no los voy a tomar en cuenta en el análisis por el tema de tiempo. El perfil económico que tiene la economía del carbón térmico, en datos, aporta el 17% de las exportaciones, eso significa como 7.500 millones de dólares, es apenas el 1% del PIB, tiene unas contribuciones fiscales y en realidad es interesante y genera entre 25.000 y 30.000 empleos directos, especialmente en Cesar y Guajira. Ya les decía, la producción promedio está en el orden de los 87 millones de toneladas, es una producción que está declinando rápidamente, siguiendo la tendencia de los precios y tanto Cesar y la Guajira producen el 90% del carbón. Dentro de las economías de los dos departamentos, son algunos municipios específicos que tienen esta abundancia de recursos. El caso del Cesar es el más interesante, donde por ejemplo los municipios de La Jagua, del Ibirico y el municipio de Bercerril son responsables del 70% de la producción de las dos empresas localizadas allá, Drummond y Prodeco. En el caso de la Guajira, la Guajira-Cerrejón tiene una de las operaciones más grandes del mundo y ha tenido históricamente un gran aporte en términos de producción, pero en los últimos meses hay una tendencia a declinar. La economía de, para tener una semblanza de lo que es la economía de los dos departamentos, obviamente son economías pobres, están lejos de los ciclos de las áreas productivas de Colombia y su principal actividad es la explotación de carbón. Las dos regiones se parecen mucho en términos geográficos, un área de 20.000 kilómetros, una población de un millón de habitantes, el 45% es carbón, el resto son actividades comerciales, servicios, muy poca otra actividad productiva y en los dos casos la exportación principal es 97, 99% es carbón. Podríamos pensar que las regalías han tenido un rol importante dada la importancia de la explotación del carbón, pero sí, en cierta medida sí han recibido el doble de regalías en los últimos años que el promedio nacional. En términos presupuestarios, eso es importante para los dos territorios, más para la Guajira, donde las regalías representan entre un 65 y un 70% de sus recursos. Algo que llama la atención es el uso de las regalías por los municipios que producen carbón. No han logrado utilizar esos recursos, los han dejado en caja, llama la atención, probablemente se debe a las pocas capacidades técnicas. Sí, en suma, hace muy poco nos sorprendió una solicitud de una de las empresas, de los tres grandes productores, que es Probeco, solicitando a la Agencia Nacional de Minería suspender las actividades. Entonces, las interrogantes son si esta solicitud, este periodo se debe a una situación de corto plazo, a la consideración de que los precios actuales están por debajo de los costos de producción, o que la continuidad de las operaciones dependen de la reducción de cargas fiscales, o es más bien el reconocimiento de que hay una contracción estructural de la demanda de carbón. Esto implica ya un cierre definitivo de operaciones y convertir al carbón en un activo varado. Para ir concluyendo, vemos que el impacto macroeconómico es importante en términos de exportaciones, de ingresos fiscales, pero no es tan grande como, es algo que Colombia podría absorber. Claro, estamos en un momento de crisis, de recesión, toda disminución de recursos tiene su significado, pero el mayor impacto sin duda es en los dos territorios, en Cesar y La Guajira. Hemos visto que ambos son dependientes de la extracción de carbón, tanto en ingresos fiscales como en empleo y en la actividad económica que se genera. Vimos también que la inversión de los recursos que se han hecho, tanto con regalías como además con los esfuerzos de las empresas para generar una dinámica económica, no han logrado ampliar la base productiva. Entonces las economías siguen muy dependientes del carbón. Las empresas, hay que reconocer, han hecho un esfuerzo para superar la perspectiva de enclave y han tenido programas de desarrollo de proveedores. Existe una dinámica de atender, de proveer servicios y productos a la empresa, pero estas actividades son absolutamente dependientes de las operaciones de la extracción de carbón. Está explícito que si el contexto actual se mantiene, la continuidad de las operaciones de las tres empresas va a venir por una reducción de regalías o cargas fiscales o flexibilizar algunos estándares para ampliar la producción. En concreto, yo creo que estamos ante una emergencia y hay una necesidad urgente para concertar e implementar un plan de transición para los territorios mencionados, ¿no? La Guajira y César. Sí, esa es mi participación. Muchas gracias, Fernando. Un panorama muy detallado y muy preocupante para Colombia y en particular la Guajira y el César que tienen realmente pues lo que describiste es el ejemplo exacto de un carbon blocking en esas regiones que están en altísimo riesgo de tener grandes activos de los que dependen casi que enteramente. Ya han ido entrando preguntas, las estamos recolectando todas como les dije. Nuestro próximo y último panelista es Adrián Lauer, es oficial de programa y operaciones en Climate Strategies. Él nos va a hablar de la transición justa post-COVID-19 y en particular su vínculo o su lugar en las contribuciones nacionalmente determinadas al Acuerdo de París y los planes de recuperación en América Latina. Adrián, además de ser oficial del programa en Climate Strategies, tiene experiencias en gobierno, en centros de investigación, en ONGs, ha trabajado en el Ministerio de Ambiente del Perú incluyendo en la presidencia de la COP26, también en el Grand Time Research Institute de LSI donde también hizo su maestría en Política Ambiental y es licenciado en Ciencia Política de la PUCP de Lima. Adrián, te dejamos la palabra notando que ya estamos un poco atrasados en nuestra agenda para que tengamos tiempo de responder las preguntas. Será clave que, como todos, uses el tiempo de forma muy sabia. Te oímos. Perfecto, escúchame. Muchas gracias, Isabel. Muy buenas tardes, se dé rápido mi presentación. La presentación que estoy haciendo el día de hoy es sobre el tema de la transición justa, que ha sido en las últimas negociaciones climáticas, sobre todo en el contexto de la COP24 que fue en el 2018 en Polonia, fue un tema estrella en las discusiones. Pero, ¿cuál es la relevancia de este tema en América Latina? Siguiente. Bueno, esta es una parte mencionada en el Acuerdo de París donde la transición justa figura en el preámbulo, específicamente mencionando uno de los hechos que fundamentan, que dan contexto al Acuerdo de París, teniendo en cuenta los imperativos de una reconversión justa, así es mencionado en la edición, en la versión castellana del Acuerdo de París, de la fuerza laboral y de la creación de trabajo y empleos de calidad, de conformidad con las propiedades de desarrollo definidas a nivel nacional. Esta es la mención que hace el Acuerdo de París. Siguiente. Sin embargo, tengo la impresión y hemos tenido la impresión en Climate Strategies y muchos de los que trabajamos en el tema que la transición justa ha tenido dificultades para desarrollarse como un tema de nivel global, más allá del mundo industrializado, de industrias maduras, en países de larga tradición industrial. Rápidamente, dando el contexto de la transición justa, como concepto, tiene origen en el movimiento sindical de Estados Unidos en los años 80, que hace frente a mayores demandas de fiscalización, regulación ambiental, industrias contaminantes. hay mucho más presión en estos años para controlar y los trabajadores de estas plantas, por supuesto, hay un reclamo de que se haga una transición reconociendo la necesidad de industrias, de actividades económicas más limpias, pero que tomen en cuenta el impacto social negativo de ir a un desarrollo más limpio, un desarrollo con menos huella de carbono, etc. En el ámbito internacional, en las negociaciones y en los debates, actores importantes han sido la OIT, que, como hemos escuchado anteriormente, vincula el mercado laboral con los impactos de cambio climático, así que me será muy interesante seguir el proyecto que ha mencionado Graham anteriormente, tenemos sindicatos, sobre todo confederaciones internacionales de sindicatos que discuten el tema a nivel internacional y en ciertas regiones del mundo hay mucho en la Unión Europea regiones dependientes de actividades altas en carbono, regiones de alta extracción de carbón o de otros combustibles fósiles. Luego, saltando al plano internacional, tenemos la transición justa como un tema que se ha venido discutiendo en la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático de forma más específica desde la COVID-16, donde los acuerdos de Cancún hacen alusión por primera vez a la transición justa igualmente dentro de preámbulos. Ha contado con grupos de trabajo, con foros, en el pilar de sociedad civil de las negociaciones ha figurado el tema, sobre todo de manera reciente en estas últimas dos ediciones, si no me equivoco. Sin embargo, existe todavía una problemática de hacer llegar el concepto de la transición justa a países en vías de desarrollo, en países fuera de los ejes tradicionales de industrias pesadas. Entonces, ese es un asunto. Luego, otro asunto es que el concepto de transición justa es un concepto en evolución. Es decir, existe todavía, no existe una definición concreta. Existe desde la definición que mencioné anteriormente en la Convención de Cambio Climático que hace una referencia al mercado laboral, pero luego hay otras que van mucho más allá, es más amplio, llega incluso a buscar estrategias de mitigar todo el impacto social negativo de la descarbonización, incluyendo comunidades e impactos a terceros que están vinculados a esta cadena de terminar con actividades altas en carbono. Y en cuanto a las contribuciones nacionales de países, no solamente estamos hablando de que la transición justa ha estado prácticamente ausente en las contribuciones nacionales hasta este año, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Sin embargo, como estamos viendo, las actualizaciones de las NS que se están haciendo desde este año están lentamente incluyendo más países que explícitamente incluyen el tema de transición justa dentro de sus NS. probablemente el ejemplo más visible de inclusión de la transición justa en este momento a profundidad y que está siendo acompañado con una política nacional concreta es el caso de Chile que se ha estado dando enteramente en el presente año. Siguiente, por favor. Entonces, luego tenemos identificados los retos para la transición justa que son específicamente como lo he mencionado antes, uno, la implementabilidad. Estamos hablando de conceptos que todavía están siendo debatidos, pero cómo pasar de la conceptualización de la transición justa, sobre todo en un plano que es el de América Latina que ha sido tradicionalmente ajeno a las discusiones típicas en torno a transición justa, cómo generar entendimiento e identificación con el concepto y cómo adaptarlo a la realidad y necesidad de países del sur global. y en este sentido hablar de cómo adaptar, cómo tomar el concepto en América Latina es clave. Y luego otro reto para la transición justa y que ha sido un aspecto que ha marcado durante mucho tiempo el desarrollo de la transición justa ha sido el lugar que tienen los actores protagónicos de estos temas. Les he mencionado algunos anteriormente, por ejemplo la OIT o sindicatos o comunidades impactadas por la descarbonización que no han tenido tradicionalmente un predominio en la generación de políticas climáticas tanto en los países, en el caso de América Latina y a nivel global y también el contexto de la Convención de Cambio Climático. Volviendo a este tema es que tenga mayor relevancia en la elaboración de compromisos climáticos y asimismo en el debate mundial una diversificación de estos actores hacia incorporar mayor cantidad de puntos de vista de países en vías de desarrollo. Siguiente. Luego, bueno, nuestra experiencia en Climate Strategies ha sido, hemos estado desarrollando desde el año 2018 el tema de transición justa. Nosotros comenzamos en el 2018 con un evento, con un espacio y con la generación de documentos más reflexivos sobre qué ideas de la transición justa pueden conducir hacia los NDCs. Si bien este documento era un poco como un punto de partida para nosotros, identificar qué elementos hay, qué dicen los expertos en el tema, los actores más importantes. Este año Climate Strategies decidió saltar más directamente hacia cómo operacionalizar, cómo implementar principios de transición justa en la CNDC. Entonces, para esta última COP25 en Madrid, nosotros organizamos una reunión con actores relevantes en el tema, de gobiernos, sindicatos, organismos internacionales, pequeñas empresas, académicos, para debatir y de cierta manera coproducir conocimiento de cuál es el estado de la cuestión de la transición justa y cuán preparados estamos para tener una mayor implementación en la ANDC. Siguiente. Bueno, tenemos la transición justa en las contribuciones nacionales cuenta principalmente con dos elementos que necesitan ser trabajados, debatidos de manera más clara antes de que se produzca un salto claro en cuanto a su implementación. Un mayor consenso en la definición y por eso es necesario la presencia además de actores menos tradicionales sobre todo de países que tradicionalmente no han debatido el tema. Segundo, un trabajo más concreto de explorar pasos para la implementación. y para resaltar esto nosotros hemos publicado en este último mes de febrero un informe derivado de estas reuniones que tuvimos en Madrid y luego ha sido un documento consultado sobre cómo llegar a una implementación efectiva de la transición justa como parte de la CNC. Existen recursos para entender esta problemática se han hecho estudios académicos literatura gris de organismos internacionales y otras entidades pero existe menor análisis sobre el tema en espacio de América Latina. Nosotros hemos explorado la evidencia en Latinoamérica y la evidencia hasta el momento es muy poca. Y esto es un limitante no solo por la poca evidencia sino también por buscar maneras de acercar ese concepto a la realidad regional. Una cuestión adicional sobre el CNSS es que un hecho que pasó desapercibido en el 2018 y mejor dicho más específicamente entre las dos entre la COP24 y la COP25 con la elaboración de documentos como la caja de herramientas para la transición justa que es una compilación muy rica de elementos para considerar la incorporación de transición justa en Latinoamérica. Bueno, siguiente. Este, bueno, es un afiche que muestra las diferentes herramientas de la caja de herramientas que he mencionado antes. Luego, siguiente. Luego, tenemos este, hicimos una exploración de cuatro países y cuál es el escenario para la implementación de la transición justa en estos países. Vimos, por ejemplo, en el caso argentino que hay un fuerte componente de involucramiento y mapeo de actores en su NEC actual, que es una buena base para trabajar el componente de transición justa en el futuro. Chile, en el momento del estudio, estaba iniciando un diálogo social para la transición de carbono y en este momento, tras la actualización de su NEC y el inicio del trabajo de la estrategia de transición justa, probablemente sea el ejemplo regional más avanzado. El trabajo recién empieza, estamos viendo hacia dónde camina. Y luego, en el caso de Colombia y México, todavía vemos que se debe refinar más el tema de la participación ciudadana y la identificación del marco social para las NEC. Y en general, el plano laboral en las NEC en la región no ha sido un componente muy fuerte en comparación a otros. Siguiente. luego, dando el contexto actual del COVID-19, lo diré en resumen, la crisis actual en verdad añade a la crisis que genera la presión para descarbonizar en cuanto a la vulnerabilidad de ciertos sectores. Sectores altos y carbón están viendo su demanda caer y por lo tanto va a generar mayor empuje a replie de ciertos sectores, a desempleo y a impactos en la salud pública. Es decir, se deben encontrar las sinergias y las oportunidades para que las estrategias de transición justa respondan a estos retos. El reto de la descarbonización y el impacto económico que la crisis actual está generando. Siguiente. Bueno, y nosotros consideramos que los siguientes pasos para la transición justa y su mayor desarrollo en la región es tener un mayor debate y desarrollar la transición justa. Consideramos que es muy temprano en la mayoría de países lanzar planes concretos hasta que haya mayor acuerdo y mayor generación de un concepto desde América Latina. Se necesita acercar el concepto definitivamente hacia actores relevantes considerando que hay una identificación de a quiénes qué tipo de actores son los afectados y a quiénes debería cubrir las acciones en transición justa. Luego necesitamos mayor generación de evidencia, necesitamos producir opciones de manera conjunta y necesitamos aumentar el interés en estrategias de Estado. Siguiente. Bueno, y nosotros en Climate Strategies estamos trabajando en un proyecto que busca profundizar el desarrollo de la transición justa en países en desarrollo que va a ser un proyecto global que estamos trabajando con socios regionales, estamos buscando un enfoque de transición justa que surja de los países que estamos cubriendo, creando un marco para la elaboración de componentes y asimismo buscar que se compartan más recursos más allá del espacio central donde se ha discutido la transición justa. Siguiente. Adrián, si puedes ir concluyendo pronto porque ya nos queda muy poco tiempo para las preguntas. Este es el último slide, compartiré enseguida los enlaces a las publicaciones, primero es la publicación que hicimos en el contexto de la COP24 donde el tema de transición justa fue resaltado de manera muy significativa y la segunda publicación es más reciente y está vinculada a esta presentación. Así que estaré compartiendo los links con ustedes. Siguiente. Bueno, y eso es todo. Es un tema que de hecho merece mucho más detalle y debate. Muchas gracias. Gracias a ti, Adrián, por una excelente presentación y voy a pasar directamente a las preguntas para que tengamos oportunidad de escuchar las respuestas de los panelistas y voy a empezar directamente por, voy a leerlas todas y luego hacemos una ronda rápida y la verdad es que vamos a escoger algunas de las más interesantes. Yo dije que las íbamos a leer todas. Hay un par de preguntas de Francisco para Elisa sobre el papel relacionado con la transición y el gas. Una es, si crees que la hibridación del gas natural con las renovables es útil para la transición energética hacia un desarrollo sostenible y la otra es, si es posible aprovechar las redes de gas natural para impulsar el desarrollo de H2 y biometano y reducir las emisiones de CO2. Elisa también te merecen las opciones científicas y tecnológicas que permiten la reversibilidad de la combustión típica para evitar la emisión de CO2 a la atmósfera y transformarlo en combustible sintético con los beneficios de distintos órdenes que esto representa. Hay muchas preguntas para ti Graham, así que te voy a soltar varias y eliges o te centras en varias de ellas de pronto a la vez. Una es sobre la, hay un par de preguntas relacionadas con las decisiones políticas. En Chile, por ejemplo, fue una decisión política la que llevó a la descarbonización. Obviamente hay dificultades políticas en cuanto a los ciclos electorales que son cortos. Entonces, la pregunta es un poco qué condiciones permiten la toma de estas decisiones y qué rol puede jugar el BID en términos de apalancar estas decisiones políticas en varios países porque se requiere realmente voluntad política de decisiones. Otra pregunta para ti también es cómo puede el banco relacionado con esa favorecer que los proyectos que, por ejemplo, como en Colombia están pensando en ampliar la capacidad fósil, cómo puede el banco favorecer la evaluación de estos proyectos incluyendo criterios de activos varados. Hay otras que vamos a compartir por escrito porque piden dónde se puede leer más al respecto, entonces quizá nos pueden los panelistas luego dar más información por escrito a quienes pidieron las preguntas de ese tipo. Otra pregunta para ti es qué estrategias tiene el BID para las economías de América Latina en términos de recuperación que incluyan el tema de la transición justa. Para Fernando hay un par de preguntas y es en la coyuntura colombiana cómo podemos evitar que se utilice el carbón que ya no se va a exportar para el abastecimiento interno y esta pregunta es vinculada con una pregunta la última que se hizo sobre por ejemplo Turquía un país que ha sido comprador de carbón colombiano históricamente está planteando la construcción de plantas de energía nuclear que reducirá la demanda de carbón colombiano qué impacto puede tener esto para los trabajadores colombianos a largo plazo pero también para la demanda en el sentido de que va a haber más presión para el abastecimiento interno cómo evitamos que esa presión se traduzca en realidad y que empiece Colombia a abastecerse nacionalmente de forma doméstica con ese carbón esas son las preguntas para todos no recibimos ninguna pregunta específica para Adrián pero dado que estuvo Adrián en el micrófono un poco más que todos los demás vamos a hacer una ronda y luego volvemos Adrián si nos queda tiempo sino también seguro se van a poder comunicar offline con los panelistas Elisa muchas gracias Isabel y las preguntas yo muy rápidamente yo creo que mucho se habla del gas como un combustible de puente pero genera hay pues hay varios temas ahí que no podemos entrar en detalle pero uno genera la pregunta de los intereses detrás para usar aprovechar las redes y también porque si no existen esas redes ¿por qué construir nuevas? eso vuelve al tema de lo que ¿por qué construir nuevas redes basadas en gas cuando se podría ir directo a generar la infraestructura basado en renovables pues eso hay un poco de temática ahí para para entregar en más detalle pero y el tema del combustible sintético yo no soy ingeniera pero yo sí creo que hay que tener pensar mucho cuando las tecnologías que siguen aprovechando los combustibles fósiles no necesariamente son como la dirección ideal para digamos no es ideal crear nuevos mercados para los combustibles fósiles algunos de esos por ejemplo hidrógeno basado en digamos el gris o el azul están basados en la en la supuesta de otras tecnologías de captura de carbono etcétera que realmente no están en en a nivel de desarrollo factible en el momento entonces yo sí creo que las inversiones en innovación en investigación y desarrollo debería incrementar en términos de tecnologías renovables y tecnologías alternativas a los combustibles fósiles pero creo que tenemos que tener muy presente los intereses que existen para mantener esos mercados de mercados de combustibles fósiles perdón gracias elisa braham bueno primero antes que nada yo creo que tenemos que reconocer que los gobiernos al momento están súper enfocados en los problemas que tienen en sus caras lo que sí estamos tratando de hacer en términos de llegar a atacar estos problemas directamente que son de trabajo de liquidez de los impactos fiscales y los impactos de salud es un poco realinear lo que estamos haciendo como grupo de cambio climático y un poco la dirección donde creo que vamos ayer es más resiliencia social y hay muchas cosas que se puede hacer que están vinculadas a cambio climático que apoyan los países directamente ahora por ejemplo utilizando cash transfers para apoyar los que son más vulnerables en el futuro el segundo área es infraestructura sostenible asegurando que podemos también traer el sector privado pero también el sector público para entregar infraestructura que tiene co-beneficios el tercer área es trabajar más en el área de capital natural y riesgos de desastres para fortalecer las capacidades de los países por ejemplo en el Caribe están enfrentando no solo COVID pero ya vienen huracanes al mismo tiempo cuando no tienen espacio fiscal cuarto área es todo el trabajo con las políticas con cosas como impuestos verdes toda la cuestión de subsidios y cómo manejar esto y el quinto área son los mercados de capital y cómo podemos trabajar con los mercados de capital con bonos verdes bonos de residencia y además para poner sistemas que son financieros de los países que son más resilientes entonces en resumen esta es un poco la dirección donde vamos al momento pero hay mucha discusión justo ahora quise responder la pregunta ¿por qué los gobiernos van a hacer estos cambios? ¿qué es la economía política de este? yo creo que el primer punto ahí es que en realidad renovables son más baratos que otras formas de generación de energía hoy este no fue el caso hace cinco años es una realidad hoy hay algunas cosas que hay que enfrentar como el storage etcétera pero sí este ya ha cambiado el mundo ha cambiado como resultado de este yo creo que también vale la pena ver mucho de trabajo de Lord Stern que tenía con el New Climate Economy que hizo el argumento hace cinco años que hay una oportunidad de crecimiento enorme en infraestructuras sostenibles y por sostenible obviamente incluimos los conceptos renovables de electromovilidad etcétera etcétera y hay una oportunidad ahora para empujar esta agenda fuertemente y este vínculo está cruzado con los intereses del sector privado en inversiones de ESG etcétera etcétera y el mercado de capital yo creo que al otro lado de esta cuestión se ve también muchos cambios por ejemplo en BlackRock en muchos de los inversionistas que ya no quieren invertir en cosas que tienen riesgos a largo plazo ya no van a hacer esto y además las empresas de seguros tampoco van a estar apoyando proyectos que tienen estos riesgos en el futuro y esto se ve claramente en inversiones de carbón hay es difícil vender una planta de carbón ahora o una mina de carbón y va a ser más y más difícil yo creo yo no soy economista que algunos de estos activos ya son barajos ya no se puede vender no el precio que cuesta entonces yo creo que esto es súper importante y quiero porque es un favorito de mí es toda la historia de lo que pasó en Gran Bretaña con la salida de carbón de todo el sistema antes en los años 50 tenían un millón de personas trabajando en carbón ya tienen 2 mil y estos cambios no son de cambio climático son cambios que son puramente económicos encontraron otras cosas para utilizar en los trenes también fueron combustibles fósiles encontraron cosas para utilizar para calentar casas y fueron más baratos es una cuestión económica súper simple entonces cuando hay una opción más barata van a este y cayó totalmente la industria una industria que fue el corazón de un país pero cayó y solo para enfatizar algo de Adrián no fue manejado no fue manejado como una transición justa por nada yo soy de Gales entonces yo sé de primera mano cómo fue manejado fue un desastre para estas comunidades entonces solo esta parte y hay un paper súper interesante de transiciones que fue hecho por BASE y Brookings y les voy a poner el link pero a mí me parece que este paper ya empieza a analizar cuáles son las industrias que ya están cambiando globalmente y los dos que ellos tienen primeramente ya están empezando el proceso de cambio son generación de energía y electromovilidad estos son los dos que van a caer primero y cuando hablo de caer siempre recuerdo una presentación por la Universidad del Futuro en la cual presentaron cuánto tiempo demoraron para cambiar de caballos a carros fue 14 años pero se ve ahora que estamos en la primera parte de la curva y las empresas que no toman esto en cuenta están tomando un riesgo enorme y este es el punto mayor del proceso y esta es la economía política de la gestión más que más que otras cosas es una cuestión económica entonces lo dejo ahí muchas gracias Graham y sin más preámbulos Fernando tienes un par de minutos antes de que concluyamos si concreto no voy a conectar las dos preguntas uno el mercado de Turquía está en riesgo está en riesgo por decisiones de Turquía de diversificar su matriz energética salir del carbón entrar a renovables lo está haciendo un poco tarde pero lo va a hacer eso es innegable el mercado turco y europeo representan casi el 40% las exportaciones de carbón para Colombia y coincido con Graham lo que estamos viendo es una contracción estructural no es solamente un efecto de las discusiones de cambio climático ni del impacto del COVID para Colombia ¿cuál es la alternativa? o sea no hay soluciones mágicas pero insistir en utilizar en vez de exportar el carbón de usarlo en generación eléctrica no tiene sentido Colombia ha avanzado mucho tiene una matriz energética diversificada con alto peso de hidroelectricidad usa el gas natural Colombia tiene reservas de gas natural está intentando hacer fracking para obtener más gas natural lo que me indica es que apostar a generación eléctrica de carbón no tiene sentido en este momento lo que hay que pensar son más bien en alternativas urgentes inmediatas para esos dos territorios que van a sufrir por pérdidas de empleos de calidad van a sufrir porque no se ha construido una base productiva que pueda reemplazar a la actividad del carbón gracias fernando queda un minuto y yo lo que voy a hacer es darles las gracias a ustedes por su tiempo y su atención que es el recurso más preciado y más escaso en el siglo 21 después de probablemente el viento y la luz la atención y el tiempo ha sido fantástico escucharlos a todos me parece que el diagnóstico está muy claro y la dirección en la que tenemos que ir está muy clara y ahora tenemos es que realmente aceptar el reto de imaginarnos cómo llegar a ese futuro ese futuro que nos soñamos y que deseamos con pasos muy concretos desde hoy porque todos tenemos estas decisiones en nuestras manos gracias a por la invitación y por organizar este maravilloso encuentro hay varios links que han puesto varios de los panelistas en el chat entonces los invito a que los revisen y a que compartan también este muy buen webinar estará colgado de la página del instituto después de que terminemos gracias a todos que tengan un feliz día gracias